Bienvenidos a esta tercera sesión de este ciclo de conferencias que hemos tenido con el profesor, el doctor Roger Chartier, quien desde París se ha conectado para celebrar estos 70 años de la Biblioteca Cervantina y estar presente en este segundo congreso de cervantistas mexicanos. Hoy vamos a cerrar nuestro ciclo con una tercera charla acerca de los mapas del Quijote. Así es que nos dará muchísimo gusto nuevamente escucharle. Profesor Roger Chartier, adelante. Muchas gracias. En este día siguiente a una elección que muestra que democracia y decencia pueden volverse contradictorias, quisiera empezar esta ponencia citando a Jean-Marie Leclercio, que en su conferencia inaugural del séptimo congreso de la lengua española, en 2018, recordaba la relevancia para nuestros tiempos de cervantes. Leclercio citaba, hacía hincapié en la visión cosmopolita y humanista temperada por la satira de Cervantes. Y añadía Leclercio, no debemos equivocarnos, estamos embarcados en el mismo mundo. Lo hemos visto ayer. Mi ponencia hoy, como usted decía, está dedicada a los mapas del Quijote. Y está ubicada en una investigación más general sobre la presencia de mapas en los textos de ficción en la primera modernidad, 16, 17, 18, novelas, poemas, utopías, distopías, porque una presencia de mapas que podía significar para la comprensión, la interpretación, la apropiación de las obras mismas. Y si Cervantes aparece en esta perspectiva, es porque en 1780 Joaquín Ibarra imprimió para la Real Academia Española una nueva edición del Quijote, publicada en cuatro tomos en el formato, en cuarto. Y este libro, esta edición, está presente en la Biblioteca Cervantina de Monterrey. Esta lujosa edición proponía un texto establecido por el académico Vicente de los Ríos. Varios instrumentos críticos se agregan a la obra en esta edición. Una análisis del Quijote como forma de juicio crítico, una vida de Cervantes, un plan cronológico del Quijote. Pero la novedad más espectacular de esta edición de 1780 era no en el texto, se encontraba en una hoja desplegable fuera del texto, introducido en el primero volumen de los cuatro de la edición y que era, ofreciendo al lector, citó, un mapa de una porción del Reino de España que comprende los parajes por donde anduvo Don Quijote y los sitios de sus aventuras. Este mapa tenía todo el crédito científico deseable. Lo dibujó Tomás López, geógrafo de Rey y cartógrafo de los reinos, provincias y ciudades de España, que siguió, citó, las observaciones hechas sobre el terreno por José de Hermosilla, capitán del Cuerpo Real de Ingenieros y también miembro de la Academia Real. Los itinerarios de las tres salidas de Don Quijote en la primera parte, los capítulos 1 a 5, luego todos los capítulos a partir del 7 y en la segunda parte, todos los capítulos a partir del capítulo 7 son trazados sobre el mapa y 35 números remiten a otras tantas aventuras o desventuras de Don Quijote. Algunas de estas se localizan con precisión. Por ejemplo, número 22, las lagunas de Ruilera y Cueva de Montesinos o número 33, la playa de Barcelona. Dos años después, en 1782, Ibarra vuelve a publicar su edición en cuatro volúmenes, pero esta vez en un formato más modesto en octavo, pero con el mismo mapa desplegable. Y también la colección de Monterrey posee esta segunda edición del texto publicado dos años antes y esperó con el mapa. antes de 1780, la geografía cervantina había sido únicamente textual y se hacía ver en los paisajes imaginados por las ilustraciones. en la edición de Ibarra, los 32 grabados aspiraban a ser fieles al texto del libro. Los pintores y dibujantes encargados de realizarlos recibieron descripciones extensas extensas y detalladas de las escenas que debían representar. Sin embargo, las indicaciones acerca de los paisajes son muy generales. Una pradera, un bosque, un prado, una aldea. Dejan así una gran libertad a la imaginación de los artistas. Esa libertad era aún más grande en todas las ediciones ilustradas y impresas entre, lo hemos visto ayer, 1657, o el primer día, fecha de la traducción holandesa publicada en Dordrecht, que fue la primera en contener una serie de estampas, en este caso 24, y 1780, fecha. de la edición de Ibaja. La imaginación estética permitida por las ilustraciones presentaba un cierto riesgo destruir una de las magías parciales del Quijote para recordar la fórmula de Borges. Esta magía del libro consistía en efecto en situar las aventuras del caballero andante en un mundo prosaico, concreto, familiar, citó a Borges. A las vastas y vagas geográficas de la magía opone el Quijote los polverientos caminos y los sórdidos mensones de Castilla. la referencia la referencia a realidades geográficas conocidas por los lectores era uno de los dispositivos que deben confundir lo objetivo y lo subjetivo el mundo del lector y el mundo del libro, al igual que la presencia de un ejemplar de la Galatea de Cervantes en la biblioteca de Don Quijote como hemos visto el lunes o el hecho de que en la segunda parte de 1615 los protagonistas de la historia hayan leído la primera parte publicada diez años antes así como su continuación apócrifa a cargo de Avellaneda aparecida en 1614. trazar en el mapa en un mapa exacto de una España auténtica las salidas las peregrinaciones de un héroe de ficción no podía sino fortalecer la ilusión de realidad el efecto de realidad para citar a Barth sin embargo ninguna edición del Quijote lo hizo en la vida de Cervantes ni siquiera mucho después cuando hay mapas en sus obras se trata de mapas de palabras así sucede en los trabajos de Persiles y Sirismunda publicado en 1617 un año después de la muerte de Cervantes en el capítulo diez del tercer libro los héroes de esta historia septentrional convertido en peregrinos en marcha hacia Roma llegan a una aldea de la Mancha citó un lugar no muy pequeño ni muy grande de cuyo nombre de cuyo nombre no me acuerdo según declara el narrador que recuerda así irónicamente la primera frase de Don Quijote en medio de la plaza citó vieron mucha gente junta todos atentos mirando y escuchando a dos mancebos que en traje de recién rescatados de cautivos estaban declarando las figuras de un pintado lienzo que tenían tendido en el suelo en la tela en el pintado lienzo se representa la ciudad de Agel su puerto y el navio del corsario Dragut en el que los dos jóvenes dicen haber sido forzados la descripción de la tela pintada asocia las dos definiciones de la ecfrasis es la descripción de un objeto o de una obra de arte y es la narración de la historia representada en el objeto o en la obra Cervantes había utilizado este procedimiento de mectaic frasis en el capítulo 9 de la primera parte del Quijote cuando el manuscrito decide a meter Benengeli se abre pintura que representa el combate entre Don Quijote y el Vizcaíno cuya narración se ha interrumpido abruptamente en el capítulo anterior por desgracia por los dos jóvenes del Persiles y Cismunda uno de los alcaldes de la aldea había estado cautivo en Argel durante cinco años como lo sucedió a Cervantes desde en Mascara entonces su supersevilla y los obliga los dos jóvenes a confesar la verdad estudiantes en Salamanca los dos hombres querían unirse a los ejércitos del rey en Flandes para facilitar y poner en obra este deseo acertaron a pasar por ahí unos cautivos que también lo debía de ser falsos como nosotros ahora dicen los dos jóvenes les compramos este lienzo y nos informamos de algunas cosas de las de Argel que nos pareció ser bastante innecesarias para acreditar nuestro embeleco conmovidos por la buena intención los alcades perdonan a los dos estudiantes el que había estado cautivo decide recibirlos en su propia casa porque les quiere dar una adicción de las cosas de Argel tal que de aquí adelante ninguno les coja en mal latín en cuanto a su fingida historia la tela pintada de los dos estudiantes que muestra la ciudad y el puerto de Argel no es propiamente hablando un mapa cabe imaginársela o bien como un simple cuadro una pintura o bien como una vista panorámica en el persilés no es el único ejemplo de éxfasis en sentido estricto el de la descripción de una imagen pintada que cuenta una historia ubicada en un cierto territorio cuando los protagonistas del persilés llegan a Lisboa en el capítulo uno del tercer libro cansados de contar sus numerosas aventuras deciden hacerlas pintar pintar cito desde ahí se fueron en casa de un famoso pintor donde ordenó ahí donde ordenó Periantro que en un lienzo grande le pintase todos los más principales casos de su historia de tal modo la tela podía sustituir al relato cito este lienzo se hacía de una recopilación que les excusaba de contar su historia por menudo porque Antonio el mozo declaraba las pinturas y los sucesos cuando le apretaban a que los dijese entre las palabras y las imágenes hay una equivalencia semántica perfecta los relatos se han convertido en imágenes y las imágenes son verdaderas narraciones en el camino de regreso de su aldea don Quirote y Sancho como lo decía el lunes hacen una parada en la venta cuyas cortinas son telas pintadas citó de nuevo alojaronle en una sala baja a quien servían de guarda 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 pintadas como se usan en las aldeas las sargas también cuentan historias cito en una de ellas estaba pintada de malísima mano el robo de Elena cuando el atrevido huésped se la llevó a Menelao y en otras estaba la historia de Dido y de Eneas ella era sobre una alta torre como que hacía decenas con una media sabana al fugitivo huésped que por el mar sobre una fregata o bergantín se iba huyendo las representaciones de esos dos episodios populares del ciclo troyano inspiran a Sancho yo apostaré dijo Sancho que antes de mucho tiempo no ha de haber bodegón venta ni mesón o tiendas de barbero donde no han de pintada la historia de nuestras hazañas pero querría yo que la pintase en manos de otro mejor pintor que el que ha pintado a estas las salgas viejas del mesón su amo asiente tiene razón Sancho dijo Don Quijote porque este pintor es como albaneja un pintor que estaba en uvega que cuando le preguntaban qué pintaban respondía lo que saliera y si por ventura pintaba un gallo escribía debajo este es gallo porque no pensaban que era Zora de esta manera me parece a mí Sancho que debe de ser el pintor o el escritor que todo es uno que sacó a luz la historia de este nuevo Don Quijote que ha salido que pintó o escribió lo que saliera Don Quijote aprovechó las salgas pintadas para burlarse una vez más de la continuación apócrisa de la historia publicada en 1614 por un cierto Avellaneda pero recuerda también la equivalencia fundamental entre el pintor y el escritor entre los escritos y las imágenes esta teoría a menudo enunciada en los libros de emblemas mediante el recordatorio del verso de Horacio Ut Pictura Poesis justifica la falta duradera de ilustraciones en textos que tienen el poder de producir en la mente del lector por sus palabras únicamente la presencia de los lugares los acontecimientos los personajes durante los primeros 50 años de su existencia editorial la historia escrita por Cervantes careció de ilustraciones algo salvo algunas de sus portadas como he visto para la traducción francesa de 1614 retomada en Inglaterra para la traducción de la segunda parte del Chichote en 1620 sólo a fines del siglo 18 le acompañó esta historia un mapa de las tres salidas del Hidalgo Andante El mapa incluido en la edición de 1780 fue el primero a diferencia del incorporado a la edición erudita y anótada de John Bowles en 1781 un libro también presente en la colección de Monterrey este mapa de 1780 presenta la trayectoria de las itinerancias de Don Quijote y no sólo como lo hace el mapa inglés la localización de los lugares mencionados en la historia en cambio es un mismo mapa de los viajes de las salidas de Don Quijote el que se adjunta a la edición publicada en 1797 y 98 por Gabriel de Sansa y por supuesto está presente también en la colección Carlos Puyeto el establecimiento de esta edición estuvo a cargo la de 1797 y 98 estuvo a cargo de Juan Antonio Pellicer bibliotecario de Rey y miembro y miembro de la Real Academia de Historia como lo indica la página de título la portada Pellicer propone un texto cito corregido de nuevo con nuevas notas nuevas estampas con nuevo análisis y con la vida del autor nuevamente aumentada el mapa incluido en el libro lleva por título carta geográfica de los viajes de Don Quijote y sitios de sus aventuras en este caso aparece en el quinto volumen de la edición de 1797 y 98 cuando estaba introducido en el primero volumen de la edición de Sansa en 1780 el autor del mapa Manuel Antonio Rodríguez lo dibujó sobre la base de las observaciones históricas de Pellicer que lo comenta en su descripción geográfica histórica de los viajes de Don Quijote de la Mancha en el mapa se distinguen 45 aventuras no solamente 35 como en 1780 repartidos estos 45 lugares entre las tres salidas de Don Quijote en la primera solo en el campo de Montiel y luego en las dos siguientes con su escudero Sancho el mapa agrega nuevas identificaciones geográficas a las propuestas en 1780 así el número 35 pasa el Ebro Don Quijote o el número 37 llega Don Quijote a Barcelona la edición la edición incluye dos planos un plano geográfico de las lagunas de Ruidera y curso que hacen sus aguas sobrantes con el nombre de Río Guayana levantado por Juan de Villanueva arquitecto de Rey y de la ciudad de Madrid que enumera 13 lagunas y no solo como lo hace Cervantes 9 y por otro lado otro plano una demostración de la célebre cueva de Montesinos citada por Cervantes en su Don Quijote visitada por Don Quijote y Sansón en los capítulos 22 y 23 de la segunda parte en esta última lámina un corte de la cueva es acompañado por una vista exterior de la entrada debido al pintor Parat que ilustró la edición este representa en ella la escena en que en esta vista exterior de la entrada la escena en que Don Quijote Sansón y su primo un famoso estudiante citó y muy aficionado a leer libros de caballería y que conoce el lugar el emplazamiento de la legendaria cueva cuando los tres llegan a la entrada de la gruta a la cual Don Quijote solidamente encordado se apresta a bajar exactitud geológica ficción narrativa y erudición quedan así estrechamente asociadas con respecto a las lagunas de Ruidera cuyo origen mítico se recuerda en el capítulo 23 de la segunda parte Pericer en su descripción geográfico histórica coteja las observaciones de Juan de Villanueva el arquitecto de Rey que levantó el plano de las lagunas y de la cueva con varios documentos históricos conservados en la biblioteca real se citan así las respuestas de los habitantes de Daimiel y Rosa de Montiel al cuestionario de las relaciones tipográficas de los pueblos de España hechas por Felipe II y el manuscrito de la historia eclesiástica de la imperial ciudad de Toledo del jesuita Román de la Higuera condenado por otra parte por la creación de falsas crónicas paleocristianas como lo recuerda Felicer pero al mismo tiempo que mencionaba en su libro varias inscripciones romanas que retoma Felicer en su comentario las dos láminas de la edición de 1798 y sus comentarios producen una de esas magías parciales del Quijote para citar de nuevo a Borges que ya borran la distinción entre las invenciones del mundo del texto y por otro lado las realidades presentes en el mundo del lector Los mapas que escriben en territorios conocidos por los lectores las itinerancias imaginarias de un personaje de ficción intensifican los efectos de realidad del texto en la edición de 1780 Vicente de los Ríos se dedica a evaluar la credibilidad de la narración y con ese fin transforma las distancias en el mapa en duraciones de los viajes una legua sobre el terreno que corresponde a 8 centímetros en el mapa exige según él una hora de viaje con el caballo o el asno su comentario se fundamenta en dos postulados el comentario de Vicente de los Ríos en 1780 por un lado las aventuras de Don Quijote héroe moderno como dice son contemporáneas de la publicación de su relato y datan pues de 1604 por otro si se sigue literalmente las indicaciones cronológicas del texto las tres salidas de Don Quijote tuvieron lugar el 28 y 29 de julio entre el 17 de agosto y el 2 de septiembre y entre el 3 de octubre y el 29 de diciembre de 1604 tras su último retorno el caballero andante que vuelve a ser Alonso Quijano el Bueno muere el 8 de enero de 1605 La comparación entre la narración y el mapa permite a Vicente de los Ríos señalar los hierros de geografía de Cervantes que asigna demasiado poco tiempo a las distancias recorridas por su por su héroe se menciona entonces un ejemplo correspondiente al capítulo 29 de la segunda parte citó a Vicente de los Ríos aquí cometió Cervantes un notable hierro de geografía porque dividida en cinco jornadas la distancia que hay desde la venta de los títeres que en el itinerario del mapa es el número 23 hasta el río Ebro y aventura del barco encantado número 25 corresponde a cada jornada unas 14 leguas de andadura y no es posible que Rocinante y el ruso anduviesen tanto camino en tan poco tiempo de igual modo en el capítulo 50 el paje enviado por la duquesa a la mujer de Sansón no pudo hacer el viaje de ida y vuelta en seis días citó a Vicente de los Ríos estando el lugar de Don Quijote en la mancha junto al Toboso y el palacio de los duques en Aragón en las orillas del Ebro decididamente la geografía de Cervantes no tiene nada de cartográfico como lo muestra la confusión siempre estoy siguiendo a Vicente de los Ríos la confusión del capítulo 9 de la segunda parte al comienzo de la tercera salida del Hidalgo Cervantes de nuevo Vicente de los Ríos también cometió otro hierro de geografía diciendo que al salir del Toboso Don Quijote y Sancho siguieron el camino de Zaragoza porque todos los lugares de las aventuras desde el Toboso hasta las lagunas de Rueda deben estar al mediodía del Toboso dirección contraria a Zaragoza que está al norte como se demuestra en el itinerario señalado en el mapa desde el número 17 hasta el número 22 este hierro se repitió en el capítulo 14 a esas equivocaciones geográficas Vicente de los Ríos agrega los errores de cronología detectadas por las diferencias entre la narración y el calendario que él mismo Vicente de los Ríos ha establecido Cervantes pone así la fiesta de Corpus Christi en octubre y no junio como debe ser describe la recepción de los duques en verano cuando en realidad se celebra en octubre y sitúa la captura de Don Quijote a mano del bandido Jorge Guinar en la víspera de San Juan cuando ocurrió en ese mismo mes de octubre esos errores son otras tantas pruebas para Vicente de los Ríos de las negligencias bien conocidas de un autor que olvida lo que ha escrito por ejemplo respecto a la duración del gobierno de Sanso en la isla de Barra Artaría o que repite la misma escena por ejemplo el envío de la carta de la diqueza a la mujer de Sanso narrado dos veces en los capítulos 46 y en el capítulo 50 de tal modo a las inverosimilitudes evaluadas por medio de la comparación entre la duración en la narración y las distancias calculadas en el mapa se suman los anacronismos y las negligencias internas del relato atribuida por Vicente de los Ríos a la prisa con que Cervantes escribió su historia y en particular su segunda parte en 1798 97-98 en la segunda edición que tiene mapa Pellicer repusa semejante perspectiva crítica adoptada por Vicente de los Ríos porque dice Pellicer la cronología de Cervantes no es la de un historiador que sigue con exactitud la razón y el orden de los tiempos cuanto como la de un poeta que lo suele invertir y trastornar según lo hizo Virgilio Condido y Eneas de igual manera parece que esta observación puede aplicarse también en la geografía cito de nuevo a Pellicer en la geografía que observó Cervantes pues de un poeta y escritor de fábulas caballerescas no debe esperarse la rigurosa observancia observancia de las leyes geográficas que tanto obliga al historiador y cronista de sucesos verdaderos de ahí también que si tal vez se nota alguna oscuridad contradicción e inconsecuencia en la situación de los lugares donde sucedieron las aventuras pues decía Pellicer se debe creer que así como estas son chiméricas lo son igualmente muchos de los sitios donde acaecieron a retomar la distinción tantas veces enunciada en el propio libro entre la historia y la poesía pero para invertirla para Pellicer Don Quixote ya no es una historia sino una fábula escrita por un poeta Pellicer no propone ni fechas ni duración ni duraciones no obstante alimenta su descripción con observaciones eruditas fundadas en documentos que él había consultado en la biblioteca del rey o en la biblioteca de la academia de historia a veces esas lecturas le permiten llenar los silencios del relato es lo que sucede con las Gnosticias de Pellicer consagradas a las ciudades de Cariniena Cossuenda y Encina Corruba mencionada durante dos jornadas de camino sin aventuras de discurso al comienzo del capítulo 29 de la segunda parte citó a Pellicer y supuesto que insinuó a Cervantes que dos días que tardaron en llegar el río Ebro Don Quirote y su escudero los pasaron sin hablar y sin que le sucediese aventura alguna se suplirá esta dilatada inacción y largo silencio refiriendo alguna singularidad de cada una de las tres mencionadas vías así la la erudición histórica llena los blancos los silencios de la narración cuando aquí retoma la palabra que de hecho está criticando la historia nada específica a pesar de sus dichos la identificación entre el mundo del lector y el mundo del texto sigue siendo una de las preocupaciones de Pellicer así está identificado el palacio de los duques con el de los duques de Villahermosa citó a Pellicer lo cierto es que la geografía la cronología la circunstancia de castillo palacio jardín bosque para montería que atribuye Cervantes a los huéspedes de Don Quirote se verifican en el palacio de Buenavilla que tenían los duques de Villahermosa para su recreo y todo concure para conjeturar que estos eran aquellos señores en varias oportunidades Pellicer plantea hipótesis realistas en los silencios del relato en tanto que Cervantes no dice nada del camino seguido por Don Quirote a lo largo del Hebro Pellicer propone su itinerario basándose en las identificaciones de los duques citó es de presumir que nuestro caballero andante se apartase del Hebro bajando por su orilla en busca de Salagosa porque estos señores eran los duques de Villahermosa que residían en Pedrola las magias del Quirote parecen seducir incluso a quienes tal como Pellicer que han planteado la ilusión de la fábula Los itinerarios trazados en los marcas de España invitan a los lectores a convertirse en compañeros de viaje de Don Quirote y de Sancho al situar sus proezas y sus desventuras en lugares bien reales identificados localizados con precisión Los mapas de 1780 y 1797 tienen varios papeles proponen un índice de las aventuras del caballero andante remiten a los lectores a su propio saber y experiencia del territorio y hacen ver la apertura de los horizontes de la historia iniciada está en los espacios estrechos del campo de Montiel de la Sierra Morena la historia conduce a sus héroes hasta Barcelona luego de atravesar Castilla y Aragón así así los caminos polvorientos de los cuales hablaba Borges llevan al mar descubierto en el capítulo 61 de la segunda parte citó tendieron Don Quijote y Sancho la vista por todas partes vieron el mar hasta entonces de ellos no vistos parecióles espaciosísimo y largo a Tomás que las lagunas de Ruidera que la mancha habían visto en el mapa de 1780 se indican los dos paisajes mar y lagunas el número 22 puesto en el campo de Montiel designa la laguna de Ruidera y Cueva de Montesinos mientras que como decía el número 33 impreso al lado de Barcelona menciona el sitio de la batalla del caballero de la blanca luna en la playa de Barcelona donde Don Quijote quedó vencidos los mapas de las salidas de las herancias del caballero se torran frecuentes en las ediciones de Don Quijote publicadas en la primera mitad del siglo 19 todos estos mapas se inspiran en uno u otro de los dos mapas españoles de finales del siglo anterior el mapa de 1780 fue utilizado por una traducción inglesa publicada en Londres en 1801 que revisa y corrige la traducción de Jarvis publicada en 1742 que hemos encontrado el lunes fue utilizado el mapa de 1780 por una edición del texto español en Berlín en 1805 y por la edición en miniatura y en español publicada en París en 1827 por los Frères dido y reeditado en 1832 el mapa de 1797 y 98 sirve de modelo a la edición del texto español publicada en París en 1814 traducción francesa que utiliza tres colores diferentes para las tres salidas de Don Quijote también sirve de modelo a la traducción francesa publicada por Desoer en París en 1821 con un mapa que destaca los relieves montañosos y sirve también de modelo a otra traducción francesa la de Bouchon du Bornial aparecida el año siguiente en la casa Mekignon Marvis cuyo mapa citó se preparó de conformidad con las observaciones hechas sobre el terreno por Boris Saint Vincent un militar naturalista en la colección Carlos Prieto se encuentran tanto la edición de Frère Didot de 1827 como la edición de Bosange de 1814 los dos modelos españoles reaparecen en las primeras ediciones americanas del texto la edición de Boston en 1836 en español se inspiran en la edición de Bosange y por tanto en el mapa de 1797 98 mientras que la edición de México de 1842 presente en la biblioteca Cervantina Cervantina es fiel a la edición y al mapa de 1780 en la segunda mitad del siglo XIX se repite la misma historia que no he seguido aunque en este caso aparece una innovación en 1880 en 1880 en un libro de Martín Forronda Cervante viajero no son las itinerancias de Don Quijote las que dan motivo a un mapa sino los viajes verificados o supuestos del escritor que imaginó Don Quijote de la Mancha El mapa que abarca todo el espacio mediterráneo tanto europeo como africano hace ver los viajes de Cervantes en España como compañero del églaro papal y luego en Italia como soldado El mapa le sigue a la batalla de Lepanto 1571 y marca con una cruz el lugar donde le capturaron los piratas berberiscos frente a las Islas Baleares en 1575 Los viajes reaparecen al cabo de los cinco anos de cautiverio en Agel con el retorno a España Lo sigue una supuesta expedición a las Azores desde Lisboa en 1581 y para terminar las últimas misiones a Mostaganem y Orán Lo interesante es que las itinerancias del servante viajero lo llevan a recorrer los mismos espacios que sus personajes Don Quijote que atravesó Castilla y Aragón los peregrinos del Persiles que siguieron el camino que lleva desde Lisboa hasta Roma o los cautivos de los berberiscos Ruy Pérez de Viedma en Don Quijote Ricardo alrededor en la española inglesas que ambos terminan en los baños de Agel porque se han encontraron el infortunio de las navegaciones mediterráneas tal como lo hizo Cervantes en 1575 muchas gracias tenemos un poco de tiempo para esta conferencia hay otros temas que interesan a los colegas o estudiantes que nos han escuchado muchísimas gracias vamos a ver si aquí en la sala hay alguna pregunta comentario y quienes nos están viendo a través de Zoom si gustan abrir su cámara levantar la mano nos ha dicho el doctor Chartier que no necesariamente tiene que ser sobre esta sesión las preguntas no necesariamente sobre el Chijote tampoco pero lo interesante es que me parece que con todos los recursos extraordinarios este tipo de geografía que aparece a partir de finales del 18 con los mapas en el Chijote y la biblioteca posee todas las ediciones que he mencionado a partir de 1780 hasta la primera mitad del siglo 19 no sé si haya ya habido investigadores que hayan venido a trabajar ese tema acá la Cervantina Marcela los mapas que vengan que vengan no han venido me dice la directora de la Cervantina investigadores a ver ese tema en especial había un magnífico catálogo de la biblioteca nacional de Madrid que era sobre los mapas del Chijote que parece que se apagó se apagó su micrófono sin querer a ver si usted lo puede abrir el profesor Chartier si usted lo puede abrir el micrófono parece que se apagó se cerró aquí está no le alcanzamos a escuchar lo que nos decía sobre el catálogo que hay no solamente como una base para una investigación sobre los mapas del Chijote se puede utilizar este magnífico catálogo de una exposición de la biblioteca nacional en Madrid los mapas del Chijote y con los mapas que se desplegan como se desplegaban en las ediciones del siglo XVIII o XIX no tenemos puede ser pregunta sobre cualquier tema no necesariamente los los mapas pero para mí era importante este tema de los mapas porque es una manera de demostrar que un libro no es únicamente el texto que publica este libro y que un libro y mucho más que el discurso que llamamos libro libro de Cervantes pero en cualquier de estas ediciones no solamente las ilustraciones pero a partir de las ediciones que mencionas los mapas hacen del libro algo más que el texto de Cervantes y todos estos elementos que Mackenzie describía como no textuales los mapas son por parte textuales porque hay las indicaciones de los lugares o de los nombres pero al mismo tiempo es un objeto que tiene su propia lógica mostrar un territorio en este sentido todos estos elementos participan de la construcción del sentido por parte del lector y la si una apuesta fundamental para el Quijote es de borrar la diferencia como fue borrada la diferencia entre los libros de caballerías y el lector Don Quijote de la Moncha si es una operación que se repite para el lector del Quijote lo que se llamaba de magías parciales todos estos elementos contribuyen a este efecto de realidad por ejemplo porque en este caso esto da una mapa exacta de un territorio auténtico que se refiere a una geografía conocida por los lectores y el encuentro entre esta realidad percibida conocida tal vez andada y por otro lado la presencia de un héroe ficticioso inventado imaginado puede producir tanto efecto de realidad como este momento de suspensión de la incredulidad que involucra al lector por un cierto tiempo o el tiempo de su lectura a la diferencia de Don Quijote no va a pensar que su vida entera está en el mundo del Quijote pero durante el momento de la lectura una forma de suspensión de esta incredulidad para tener el provecho de penetrar como actor en el mundo del libro y de ahí esta idea de seguir como compañero de viaje a Don Quijote entre las dos partes entre el campo de Montiel y este momento de presencia en Barcelona donde visita tanto las galeras como la imprenta Muchas gracias tenemos una pregunta de Telma Camacho y después otra de Araceli adelante si quieres vamos a abrir tu micrófono Ya se escucha ¿verdad? Nada más una pregunta noto que es durante el siglo XVIII que se hacen estos mapas que hay una insistencia en la realidad en la verdad y de representarla gráficamente pero también hay tierras fantásticas en el Quijote una la más significativa es la insula de Barataria ¿cómo recibe este siglo de las luces o simplemente lo lo suprime? En primer lugar no hay mapas de estos lugares imaginarios del Quijote en todas las ediciones que conozco tal vez a partir del siglo XIX segunda parte o XX podemos no sé si algunos han representado los lugares imaginarios del Quijote y no solamente la España del Quijote sería una primera investigación de saber si existen y cuándo y por qué representaciones de lo que usted dice que son los lugares imaginarios del texto más ampliamente la relación del siglo XVIII con el Quijote efectivamente reforza esta distinción entre la fábula la ficción que es este mundo imaginario en el cual Don Quijote piensa que está realmente viviendo y de esta manera puede ser una representación o una denuncia de los peligros de la lectura que puede hacer confundir el mundo ideal de los textos con un mundo que no lo es y al mismo tiempo es en el XVIII me parece que a una primera distancia tomada en relación con la visión puramente cómica del Quijote en el sentido de que como decía el primer día todos los discursos de Don Quijote sobre corpus literarios que no son los libros de caballería son razonables agudos informados el discurso sobre la comedia el discurso sobre otros géneros discursivos y entonces el momento en que me parece que existen en los comentarios o en estas traducciones que hemos visto este reempleo del texto para obras teatrales en el caso inglés por ejemplo aparece esta dicotomía del personaje entre cordura y razón por un lado y por otro lado locura y tal vez esta tensión entre locura y censo es una contribución del 18 para progresivamente desplazar la apropiación del Quijote desde la viscómica desde lo cómico hasta lo serio en el caso del 18 y no lo hemos visto lo trágico lo melancólico lo romántico lo militante en el siglo 19 sería me parece un momento de porque corresponde a los discursos contradictorios del siglo 18 sobre la lectura lectura necesaria para los progresos de las luces y lectura peligrosa cuando con un exceso de lectura se olvida el mundo real para proyectarse en un mundo de la ilusión y esta ambivalencia de los discursos en Alemania o en Francia sobre la lectura como provechosa o como peligrosa encuentra en las interpretaciones del Quijote una ilustración una ejemplificación sería de de esta manera que me parece se negocia en el en el siglo 18 la locura y la cordura del Quijote vamos con la pregunta de Araceli Sánchez adelante qué tal buenos días un saludo a todos un gusto saludarlo doctor Roger Chartier yo tuve hace varios años como unos 5 6 años que tuve la oportunidad de entrevistarlo para un programa de radio y fue maravilloso entonces para mí es un honor estar aquí escucharlo y bueno estoy haciendo una tesis doctoral y me gustaría que tiene que ver con los libros y me gustaría saber de qué forma se pueden rescatar la materialidad de estos materiales con las nuevas tecnologías no es solamente una pregunta es un desafío porque evidentemente hay también una ambivalencia por un lado las nuevas tecnologías permiten encontrar los textos antiguos sin necesariamente ir en la biblioteca del Politécnico de Monterrey o la Biblioteca Nacional de Madrid o la Biblioteca Nacional de France y de esta manera la conversión digital de estos libros permite un uso que no lo era anteriormente con la necesidad del encuentro con el objeto mismo pero entonces es una extraordinaria posibilidad al mismo tiempo no debemos caer en la idea de la equivalencia porque cuando estamos frente a un libro del siglo XVII en su reproducción digital evidentemente podemos estar frente al discurso al texto que comporta podemos ver las ilustraciones pero tres elementos desaparecen como lo decía el primer día el primer elemento fundamental para la cultura impresa o escrita desde la edad media el formato el formato el formato de nuestro aparato no es el formato del libro y podemos tener una grande reproducción o representación de un pequeño un octavo o un duodécimo y al mismo tiempo tener una miniaturización del folio entonces de pensar que el formato era como lo decía en la visita de la biblioteca de Don Quijote el escrutinio de la biblioteca de Don Quijote el formato era una indicación un elemento esencial en relación con el género de los textos y con los usos por parte de los lectores desaparece lo debemos imaginar reconstruir a partir de las indicaciones en cuanto al formato pero no como en la biblioteca directamente con la experiencia del formato es una primera pérdida una 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 segunda me parece como decía también que muchos libros en la primera modernidad no era solamente un texto muchos libros eran como la encuadernación de varios textos o libros que un lector quería poner juntos algunas veces para protegerlos contra la destrucción es el caso de los pliegos sueltos de los textos de teatro publicado en formato en cuarto todos los textos que no eran encuadernados la encuadernación los protegían y la encuadernación siempre producía una relación de proximidad entre varios textos porque no había una encuadernación de un pliego suelto cuando se encuentran las ediciones en cuarto de las obras inglesas del tiempo isabelino se ve que son en general una serie de obras puestas juntas pero puestas juntas por la voluntad la conciencia la percepción del propietario del lector esta misma cosa con las partes de las comedias que generalmente son la manera de proteger las comedias sueltas de la destrucción entonces la reproducción de una obra sola puede borrar la importancia que era vinculada con la copresencia en un mismo libro de varias obras que podía ser una voluntad del librero editor pero más generalmente que era el resultado de la decisión del lector y de ahí también intentar de resgatar en las bibliotecas la realidad de esta encuadernación de varios libros para hacer un libro y finalmente un tercero elemento que desaparece es la relación inmediata entre un fragmento y la totalidad de la obra el libro material en su realidad tipográfica o anteriormente manuscrita va a ver inmediatamente la ubicación y el papel desempeñado por una parte una parte un capítulo un parágrafo dentro de la arquitectura total de la obra desaparece totalmente en la reproducción digital esta capacidad o posibilidad de ubicar inmediatamente el pasaje que usted está leyendo dentro de la narración la argumentación la demostración entonces la conclusión sería efectivamente por un lado de reconocer que la tecnología digital la representación digital de los textos impresos ha permitido de forma de apropiación absolutamente imposible anteriormente y al mismo tiempo de pensar en la prudencia para nuestros comentarios en relación con estas discontinuidades en cuanto a el libro como ecuaderminación la relación visible entre el fragmento y la totalidad textual la arquitectura de la obra materializada en la arquitectura del libro y finalmente este elemento esencial de la producción escrita y o empresa que era el formato esto que me parece las bibliotecas nos enseñan y la razón por la cual me parece que debemos tener más relación entre enseñanza crítica literaria historia cultural y realidad de la conservación en las bibliotecas porque es el lugar donde se pueden percibir estos tres elementos el libro misceláneo el formato del texto y la relación entre la totalidad textual y el fragmento y para concluir evidentemente el mundo digital no es solamente el mundo de los libros digitalizados el mundo digital fundamentalmente el mundo de comunicación de textos breves que son las redes sociales o las informaciones digitales y hay como un efecto sobre la relación con las obras cuando existen de manera digital y los usos más frecuentes de la misma tecnología y lo que podría conducir a pensar que los fragmentos no son más fragmentos porque el fragmento supone la conciencia la percepción de la totalidad de la cual es o fue un fragmento cuando cuando la omnipresencia de los textos breves crea un universo de la cultura escrita en el cual la forma breve es dominante y la forma breve apoderándose de una parte de un parágrafo de una serie de frases de una obra naturalmente descontextualiza estos fragmentos y no se preocupa o no puede fácilmente localizar ubicar este fragmento con o sin comillas dentro de la obra en la cual desempeñaba un papel particular y el riesgo aquí es evidentemente que con la descontextualización podemos tener interpretaciones totalmente erradas o absurdas o equivocadas del fragmento porque no está más pensado como un fragmento sino como una unidad textual autónoma independiente entonces no sé si he respondido pero era esta idea de a la vez reconocer las posibilidades y de hacer hincapié en las discontinuidades y no pensar pienso que es la misma cosa para imagen y texto no pensar con el modelo de la equivalencia es lo que me parece ha conducido a las equivocaciones del presente hay una equivalencia generalizada porque ir en la biblioteca si puedo leer frente a la pantalla porque ir en la librería si puedo comprar con e-commerce porque comprar un periódico impreso si puedo leer este periódico frente a la pantalla todos estos elementos son vinculados con la idea que nada se pierde que hay una equivalencia que no es el caso porque tanto la tecnología digital permite actos apropiaciones prácticas imposibles en el mundo manuscrito o impreso y al mismo tiempo imponen lógicas que son lógicas propias del mundo digital y que nos en un cierto sentido nos alejan de la realidad material de la inscripción de los textos en el siglo XIX y aún más tal vez en la primera modernidad escuchada Luis Luis Gabuti tiene también una pregunta adelante Luis hola muy buenos días este aquí en México esta tarde es ahí en Francia muchísimas gracias doctor Roger Charity espero que se me escuche bien pues mi pregunta bueno primero que nada se me hace fascinante también que en estas en estos tres días nos haya puesto que el siglo XVIII ha servido también como un momento de este relectura repensamiento no solamente de Cervantes sino de Shakespeare de Linga Garcilaso de la Vega y que también ahí se empieza a generar estas lecturas críticas por parte de los humanistas luego por parte de los críticos literarios pero también a partir de lo que comentó de esta tematización literaria de el lector enloquecido este y que en Shakespeare pues también no ha influido ya luego en el siglo XIX esta tematización en otros personajes pero mi pregunta va más en relación con algo que dejó en el tintero el lunes que es sobre el lector común ¿no? este porque si bien podemos hacer un rasero de lecturas críticas o de cómo los escritores han tematizado las lecturas de estos autores en sus propias obras me quedo con la duda en torno al lector común ¿no? esto que Michael desertó en las cosas del hacer este reflexionaba de cómo el lector se apropia del texto ¿no? y mi pregunta en concreto sería las representaciones o inclusive el uso de la iconografía que rodea al Quijote la típica imagen de Sancho y Don Quijote enfrentando el molino del viento o sencillamente la imagen de este caballero andante flaco con rocinante ¿se podrán entender cómo está apropiación por parte del lector o ¿en qué otros registros podríamos dar este investigar más bien estas lecturas de los lectores comunes? Muchísimas gracias Una otra pregunta fundamental evidentemente para empezar con la referencia a este capítulo de Michel desertó que describía la lectura como una casa furtiva porque el lector va a entrar en un territorio del cual no es el propietario es el territorio del libro entonces es el territorio del autor o del editor y el lector va a cazar furtivamente en este territorio lo que conducía a Michel desertó a hacer hincapié en la capacidad productora inventiva imaginativa de la lectura y la idea era de resistir a todas las críticas literarias que habían ubicado el lector dentro del texto como si era prisionero del texto por el funcionamiento lingüístico por ejemplo del texto era una liberación del lector que puede inventar apropiarse del texto imaginar hacer un nuevo texto mental a partir del texto escrito estoy evidentemente de acuerdo con un matiz o una observación lo que había dicho en la conclusión de la primera conferencia que era evidentemente que el lector tiene capacidad de invención y que no lo podemos escribir como prisionero del texto a la primera matiz evidentemente esta capacidad inventiva no es igualmente distribuida entre los lectores y de ahí sería interesante una historia social o sociocultural de las comunidades de lectores con algunas con más libertad o inventividad porque esta libertad e inventividad se nutre de otras lecturas de la totalidad de la cultura escrita de las herencias y otros lectores tal vez más populares que no tienen esta forma de herramientas para la invención y que puede ser en una relación más dependiente con el texto en su discurso en su forma material sería una primera matiz y la segunda sería de pensar que como decía si el lector puede inventar producir sentido lo hace dentro de una serie de constrimientos que le vienen tanto de su identidad social sociocultural como de lo que impone en un cierto momento una clasificación de género discursivo o las formas mismas de inscripción de los textos de ahí en su pregunta hay uno de este elemento que puede desempeñar un papel entre el texto mismo lo que escribió Cervantes lo que publicaron los editores de las ediciones y los lectores del tirote hay una serie de intermediarios las ilustraciones a partir del momento en que aparecen son uno de estos intermediarios y que van sea a reforzar el contenido textual o bien a suplementar este contenido textual y de ahí la importancia de descifrar como varios estilos de ilustraciones del Quijote han desempeñado un papel en la percepción de la obra por parte de los lectores que se confrontaban a estas ilustraciones un ejemplo fundamental sería que la lectura romántica de Cervantes depende fundamentalmente de las ilustraciones de las ediciones del siglo XIX y particularmente en el caso francés el personaje en la naturaleza frente al mundo y a un mundo que no corresponde finalmente a lo que ha imaginado y entonces la interpretación sinotrágica pero romántica del héroe que se encuentra con un mundo que resiste a su propio sueño es dependiente no directamente del texto de Cervantes que hacía reír en el XVII sino de las ilustraciones de las ediciones del siglo XIX sería una serie de mediaciones lo que hace muy difícil rico e interesante la cuestión de la lectura porque evidentemente para hacer estas interpretaciones de los lectores podemos utilizar como decía los que algunos lectores nos han dejado como testimonio sobre sus lecturas y era lo que decía para empezar algunos escritores han escrito sobre las lecturas que han contribuido a sus propias obras y de esta manera hay aquí una primera fuente las obras mismas de autores como lectores de obras anteriores para los que no son autores evidentemente podemos utilizar documentos que son más en la esfera privada cartas diarios íntimos memorias y finalmente más recientemente un acento puesto sobre lo que los lectores han escrito en los libros que han leído y un estudio sistemático de las anotaciones marginales en los libros de las bibliotecas que era un poco paradójico porque durante mucho tiempo los bibliófilos a los bibliófilos no les gustaban cuando un libro estaba con escritas manuscritas era como una profanación o algo y la situación se ha invertido tal vez gracias a la historia del libro considerar que un libro que tiene anotaciones marginales es un ejemplar que tiene un valor particular porque podemos seguir uno o varios lectores con la pluma en la mano y escribiendo en el en el texto en el libro mismo pero son los tres recursos lo que han escrito autores lo que han escrito lectores que no son autores pero en documentos de la existencia personal y lo que han escrito en los libros algunos lectores evidentemente es una fuente magnífica pero muy desigual más importante para el 18 19 que para el 16 o el 15 y en segundo lugar más más preciente para los lectores que son de los medios aristocráticos o eruditos que para los lectores más populares que no han dejado este tipo de huellas para los historiadores del presente entonces es la razón por la cual una vez afirmada que el lector no está en el texto intentamos de leer los discursos en relación con su materialidad para imaginar suponer los constrenimientos que imponía sobre la lectura la pertenencia a un género la forma misma de la escritura o la modalidad de la inscripción y esta tensión que está en el centro de una historia de las lecturas y de los lectores muchísimas muchísimas gracias doctor pues se nos está ya acabando el tiempo muchas gracias y bueno hablando de las bondades que nos da el mundo digital pues gracias al mundo digital pudimos tenerlo de esta manera que de ninguna manera sustituye la posibilidad de su presencia en vivo y que esperamos se pueda concretar en algún momento y tenerlo por acá en vivo y también y también hablando de las bondades del mundo digital comentar que las ediciones del siglo XVII y XVIII así como el primer Quijote impreso en México en 1833 están disponibles de manera digital para quien los pueda los quiera consultar a la distancia pero que tampoco sustituye su visita a la Cervantina y el poder tocar oler y ver la materialidad de estas ediciones desplegar los mapas porque es la apuesta que como decía en 1842 hay el primero Don Quijote en México con un mapa y las ediciones de final del XVIII es una experiencia diferente de hacer el gesto que hacían los lectores de tiempo de abrir el libro porque algunas veces los mapas no están siempre en el mismo volumen o pueden ser un objeto que viaja él mismo y lo triste algunas veces es que en el 19 o 20 algunas veces las mapas o las imágenes en forma de ilustraciones autónomas fueron vendidas separadamente del texto y algunas veces no se encuentran más en las ediciones contemporáneas pero lo que he leído de las descripciones bibliográficas de los libros de la colección de Monterrey de la Biblioteca Servantina muestran que los mapas están aquí y se pueden ver en el primero volumen de 80 y en el cuarto o quinto de 1797 es correcto así que los invitamos a venir a viajar por los mapas y esperamos tenerlo por acá en algún momento doctor muchísimas gracias por este gran regalo que ha dado en el aniversario de esta Servantina y por habernos detonado también estas reflexiones importantísimas sobre el mundo fragmentado que vivimos y la necesidad de celebrar nuestras bibliotecas como los espacios para el encuentro con el sentido muchísimas gracias doctor ha sido un verdadero privilegio un placer un gozo escucharlo en estas tres sesiones y seguimos en contacto muy bien muchas gracias muchas gracias a todos y todas durante estos tres días fue un placer para mí estar de una cierta manera presente en la ausencia en Monterrey muchas gracias gracias